Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Hace tiempo no te veo por ahí Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatado, wow, wow La noche prende y el oso va apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Yo sé que tú te vas a estremecer